Hace algunos años la recomendación más frecuente era, cuidado wey, cuando pases por el puente del fraile, písale, pásale rápido, no te detengas, y sobre todo no vayas a mirar por el retrovisor, porque una de esas ves al fraile en el asiento de atrás y haces que te salgas del camino. Se dice, se cuenta, varias leyendas del puente del fraile, hoy les contaré la leyenda de la Ciudad de México. Este relato tétrico de la época colonial nos cuenta sobre los celos enfermizos de un hombre que lo llevaron a cometer un aterrador crimen en lo que hoy se conoce como el puente del fraile. Doña Esperanza llevaba ya varios días tejiendo en su bastidor, hasta que su esposo Don Filberto distrajo su atención, diciéndole que necesitaba que lo acompañara a ver a un amigo que se encontraba moribundo, y que era preciso ir por un sacerdote para aplicarle los santos óleos a su soicho. Inocentemente Doña Esperanza le preguntó que quién era el amigo. Ella con toda razón estaba preocupada, pues conocía a todos los amigos de su esposo, a lo que su esposo no respondió. Así pues, partieron en carruaje marido y mujer rumbo al convento de Santa Catalina para ir por un sacerdote, y así confesaron y dar los santos óleos al desconocido amigo. Llegaron al convento, el sacerdote se preparó, y presuroso salió a cumplir su misión, en la calle extra mundana, así que subieron ambos de nuevo al carro, en el que esperaba Doña Esperanza, y partieron hacia el lugar donde se encontraba el amigo en cuestión. Se dirigieron al callejón conocido en aquel entonces como el Carrizo, y que corresponde a lo que actualmente es la calle de Bolívar. Deteniendo su marcha del vehículo, en un estrecho callejón, el acayo abrió las puertas del carro, y al bajar el matrimonio con el sacerdote, Don Filberto, le dio la orden al acayo de regresar a su casa y que ellos continúen a pie hasta la casa del amigo enfermo. El sacerdote caminaba por la calle empedrada junto a Doña Esperanza, y atrás de ellos Don Filiberto, quien iba muy callado, algo le perturbaba y le había robado el sueño. Al ser Doña Esperanza una mujer muy guapa y educada, sacaba de quicio a su esposo, ya que éste estaba celoso y creía que su mujer lo engañaba. Dentro de esta obsesión enfermiza, urdió un plan perfecto para primero sacar a su esposa de la casa, y conseguía un sacerdote para que la confesara delante de él. Así sabría, por seguro, si su esposa lo engañaba. Además, sabría el nombre del destichado para matarlo también. Quiero saber con quién me engañas para matarte a ti. Y a él también, gritaba enfurecido Don Filiberto, al mismo tiempo que arrojaba a la pobre mujer a los pies del sacerdote, sacando su cuchillo y amenazando al padre. La mujer lo obligó a confesar a su esposa delante de él. La pobre mujer no creía lo que pasaba, pues era un alma buena, incapaz de acción de esa naturaleza, y por tratar de complacer al esposo, accedió a decirle sus pecados al ministro de Dios, y terminando de confesarse, se acercó el esposo al religioso con cuchillo en mano, le dijo con voz firme, ¿Con quién me engaña esta mujer? Dígamelo, o los mato a los dos aquí mismo. Serenándose el padre, quien desde el joveo quería salvar su vida en la de Doña Esperanza, respondió a Don Filiberto, lo que su esposa me ha dicho es secreto y no puedo revelarlo. Puesto lo que he escuchado, en confesión, sólo en confesión puedo decirlo, y dada las circunstancias de apremio, accedo a confesarme con usted. El sacerdote se puso de rodillas y sentó al hombre en el barandal del puente del fraile, sobre el que se encontraban, y aprovechando que Don Filiberto había accedido, en un descuido le levantó los pies con agilidad para lanzarlo aguas abajo, pero instantáneamente Don Filiberto, en un acto reflejo, clavó su dada en la cabeza del religioso, que de inmediato empezó a manar abundante sangre y privándole de la vida en el acto. cayendo el cuerpo de la víctima sobre el pecho del asesino, y en el impulso cayó el cuerpo de Don Filiberto por el parapeto del puente, quedando sepultado en el fango de las sucias aguas del río que abajo corrían. Doña Esperanza corrió, muda de terror, ante el vecino que había vivido por estos desgraciados sucesos. Este sitio fue conocido durante mucho tiempo como el Puente del Fraile. Cuiden sus celos, amigos, y no ven las atrocidades que pueden suceder, y puede que se te aparezca el Fraile en cuestión. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias!